Muy buenas noches, les damos la cordial bienvenida a esta nueva emisión. Hoy comenzamos mes y también nueva semana aquí en CNC, el enlace de las noticias. Veamos a continuación los titulares. Autoridades lograron la captura de alias El Indio, acusado de abusar sexualmente de menores de edad en la capital vallecaucana. Fue asesinado el jugador de orzomarzo Leider Ortiz en Caloto, Cauca. El onceno palmirano lamenta esta sensible pérdida. Barrio Nuevo recibió obras de refacción en sus vías. El alcalde de Palmira las entregó de manera oficial este fin de semana. Comunidad de El Bolo San Isidro desde el domingo disfruta de las luminarias en sus polideportivos. Aumenta más de 1.032 la cifra de muertos por el terremoto y tsunami que azotaron Indonesia. Y en los deportes, un destacado voleibolista vallecaucano se convirtió en el actual campeón de la categoría libero de esta disciplina deportiva. Fue capturado en Cali alias El Indio, acusado de abusar sexualmente de menores de edad en esta ciudad. Al parecer les ofrecía dinero a sus víctimas para que se dejaran tocar, para luego abusar sexualmente de ellas. La Fiscalía General de la Nación impuso medidas de aseguramiento intramuros en contra de Hernando Yadón Montenegro, alias El Indio, señalado de haber abusado sexualmente de varias menores de edad en Cali. De acuerdo con la investigación, el hoy procesado, al parecer, ofrecía dinero a sus víctimas para que se dejaran tocar y abusar sexualmente de ellas. El último hecho delictivo habría ocurrido el 29 de julio. Miembros de CTI y de la Fiscalía hicieron efectiva la captura de Yadón Montenegro el pasado 28 de septiembre en el barrio Potrero Grande de la capital vallecaucana, luego de que el juzgado 25 de control de garantías libre era la respectiva orden previa solicitud del fiscal del caso. Por determinación del juez, el hoy procesado debe cumplir la medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario. En la madrugada del domingo fue asesinado el jugador de Orso Marzo, Leider Ortiz, en Caloto, Cauca. El deportista alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial cercano, pero horas después falleció. Sus familiares claman por justicia. Se trata de Leider Ortiz, de 21 años, quien desde el 2017 se desempeñaba como volante de marca en el club vallecaucano Orso Marzo, que su sede principal está en Palmira. El joven perdió la vida luego de resultar herido con arma blanca cuando, según testigos, intentaba frenar una riña entre otras personas. El lamentable hecho ocurrió en la vereda La Quebrada de Caloto, Cauca. Durante la pelea, uno de los amigos del jugador también salió lesionado. De acuerdo con las autoridades, una persona fue capturada por el crimen. Entre tanto, el club vallecaucano Orso Marzo lamenta la pérdida de esta promesa del fútbol. Además, envió un mensaje de condolencias a su familia y amigos. De otra parte, en la noche del sábado, el alcalde Jairo Ortega Zamboní, junto con su equipo de trabajo, se reunió con la comunidad de Barrio Nuevo para hacer la entrega a la Junta de Acción Comunal de vías totalmente acondicionadas y refaccionadas. Según lo explicó el mandatario, la obra que está contemplada en el programa de Pavimentos Populares fue priorizada para su realización debido a su alta afluencia vehicular y peatonal. Abro comillas. Esta vía es muy importante para Palmira. Comunica al sur con el norte de la ciudad. Asimismo, porque presentaba deterioro y estábamos en la obligación de remodelarla. Cierro comillas. Dijo el alcalde al entregar las obras de la Carrera 31 entre calles 24, 25 y 26, que constan de la remodelación de alcantarillado, andenes y pavimentación. En palabras de la presidenta de la Junta de Acción Comunal, JAG, Sara Banegas Lareo, la ejecución de la obra realizada por la alcaldía de Palmira traerá muchos beneficios para el sector. Se valorizan los predios. El sector ya no va a sufrir con gestión vehicular que anteriormente ocasiona la calle en deterioro. Garantiza la seguridad en la vía y con el novedoso sistema de alcantarillado no volveremos a sufrir con las inundaciones que antes provocaba la época de invierno. Así lo destacó la Edil. La zona rural recibió también obras durante este fin de semana. El corregimiento del Bolo San Isidro recibió por parte del alcalde de Palmira las luminarias para los polideportivos este domingo. Cumpliendo con el cronograma de entrega de obras en la zona rural y urbana, el alcalde de Palmira, Jairo Ortega Zambonín, junto con miembros del Consejo y el Gabinete Municipal, se desplazó hasta el corregimiento del Bolo San Isidro y seguidamente al barrio Santiago Eder, para hacer entrega de las obras de iluminación de los polideportivos en ambos sectores. En la reunión que se cumplió a las 7 y 8 de la noche del pasado 29 de septiembre, el delegado de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento del Bolo, Nelson Triviño López, y Gerardo Mondragón Millán, de la urbanización Santiago Eder, recibieron por parte del alcalde de Palmira la obra que a partir de la fecha permitirá que la comunidad disfrute de los escenarios tanto de día como de noche. Abro comillas, en ambos sectores ya se habían construido polideportivos al servicio de la comunidad y ahora faltaba la iluminación para que estos espacios fueran disfrutados también en las noches, cierro comillas, explicó el alcalde Jairo Ortega Zambonín. En respuesta, la señora Dori Zamorano, habitante del corregimiento del Bolo, destacó la realización de la obra como uno de los aciertos del alcalde. Al mismo tiempo, Juan Camilo Vázquez, de la urbanización Santiago Eder, dijo que alrededor de 60 niños hacen deporte en el polideportivo y se dificultaba mucho hacer actividad física por las condiciones climáticas de la tarde. Veamos las cifras económicas del día aquí en CNC, el enlace de las noticias. Y a continuación les presentamos la siguiente cápsula informativa con información de mucho interés a nombre de su cable operador, Legón Telecomunicaciones. Bienvenidos a la entrevista comenzó en el video. Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro espacio, sí, a las cápsulas informativas de Legón Telecomunicaciones que día a día te acompañan con múltiples canales de televisión y servicio de internet. Legón Telecomunicaciones disfruta ver todas las familias unidas y no necesariamente cuando todo sucede, disfrutan de la barrilla de canales de televisión o de internet, esta vez compartimos un día lleno de risas, premios y muchísimas actividades. ¿Alcanzas a imaginar de lo que te estoy hablando? Mejor veamos. Rescatando nuestra tradición fue el nombre de la actividad organizada por Legón Telecomunicaciones en la ciudad de Pereira, donde en medio de risas, saltos y carreras, padres, hijos y hermanos mostraron sus habilidades para la competencia y pasaron un día en familia muy a la antigua. El motivo principal de esta actividad fue rescatar los juegos tradicionales y el tiempo en familia. Juegos como la cuerda, rayuela, la cucharita, encostalados, entre otros, fueron algunos de los juegos que se realizaron en esta actividad. Las parejas que terminaron en un menor tiempo ganaron muchísimos premios. ¡Suscríbete! 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 Centro de Diagnóstico Servimotos CDA, servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases, con un tiempo de solo 10 minutos para la revisión. Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad. Calle 42, número 34B63, Versalles, jornada continua de 7 y media a 6 de la tarde y sábados de 8 a 3 de la tarde. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA, el mejor servicio exclusivo para su moto. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuAOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuAOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario. Gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada. Un televisor prendido que nadie veía. Un cargador que se quedó conectado. Y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume sólo la energía que necesites. Y cuida el medio ambiente. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras, puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carga. Además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. A gozar y a ganar, porque una vez más llega el Gran Bingo Pro Asilo de Ancianos. Rifas de premios en efectivo y la entrega de una bicicleta todoterreno. Gran Bingo Pro Asilo de Ancianos, sábado 6 de octubre desde las 3 de la tarde, en la carrera 28, número 3825. Con su aporte de 12 mil pesos, contribuye al sostenimiento del Asilo de Ancianos de Palmira. Mayores informes al 285-5670. Restaurante Come, pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. De guste, además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come, pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114 o al 315-325-2041, Palmira. Continuamos con más información en CNC, el enlace de las noticias. Con altos índices de calidad y atención a la población infantil de Palmira, el CDI Semillas de la Esperanza celebra su segundo aniversario. Cumpliendo con los parámetros de calidad, entorno familiar y buena atención ofrecidos a 300 niños, el Centro de Desarrollo Infantil CDI Semillas de Esperanza del Barrio Loreto, en Palmira, celebró su segundo aniversario. El CDI fue inaugurado hace dos años por el alcalde de Palmira, Jair Ortega Zamboní, en un histórico acto que le permitió ser elegido como el mejor mandatario del país entre 217 municipios y 20 departamentos de Colombia, en el concurso que otorga el premio Construyendo Sueños, Niños, Niñas y Adolescentes en los planes de desarrollo 2016-2019, más aún cuando los recursos con los cuales se construyó este hito urbano de 8.100 metros cuadrados fueron gestionados por el mismo alcalde, Jair Ortega Zamboní, cuando oficiaba como representante de la Cámara en el 2014. La celebración del segundo aniversario del CDI coincidió con la reciente visita de supervisión que ha realizado a la sede en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que en el ámbito del Programa de Supervisión e Innovación Social implementado por la nueva directora del Instituto, Juliana Pungilupi, para evitar situaciones de riesgo en los CDI, como las registradas este año en Manizales y Montería. Los delegados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reafirmaron que en Semillas de Esperanza se presta un servicio institucional que garantiza la educación inicial, cuidado y nutrición a los niños en el marco de la atención integral y diferencial a través de acciones pedagógicas de cuidado calificado y nutrición, así como la realización de gestiones para promover los derechos a la salud, protección y participación que permite favorecer su desarrollo integral. Con medida de aseguramiento consistente en detención intramuros y domiciliaria fueron cobijados nueve presuntos integrantes de la estructura delictiva conocida como los del Palo. Banda dedicada al tráfico de estupefacientes desde el norte del departamento del Cauca hacia el resto del país. Fueron capturados nueve presuntos integrantes de la banda Los del Palo, luego de establecer que los hoy procesados serían los encargados de comercializar y distribuir estupefacientes que se producían en Corinto, Cauca y posteriormente llevarla a otros departamentos del país. Asimismo, son señalados de utilizar menores de edad para los ilícitos. Por determinación de un juez deben cumplir la medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario Albeiro Rodas, Giovanni Camayo Mosquera, Karina Juliet Bermeo, Jaime Olaya Cordobes, Rosbepierre Rengifo, Gustavo Torres, Yonalesis Biafara y Brian Alonso Jiménez. Los miembros de la CIN de la Policía Nacional, en desarrollo de diligencias de ganamiento y registro, capturaron a los procesados luego de que un juez de control de garantías emitiera las respectivas órdenes. Las diligencias judiciales se llevaron a cabo el 26 de septiembre último en Popayán, Santander de Quilichao y Corinto, Cauca, así como en Cali, Tuluá y Medellín. En las diligencias fueron capturadas una persona en flagrancia con sustancias estupefacientes y un arma de fuego. Y este fin de año sería la esperanza para la industria y comercio en el valle. Una gran parte de los empresarios de nuestro departamento confían en que los resultados de los negocios durante el último trimestre del año sean suficientes para salvar este 2018. La más reciente encuesta de expectativa de negocios de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Cali indicó que el 50,5% de las empresas afiliadas a la entidad esperan que la economía del departamento esté mejor o mucho mejor en los últimos seis meses del año, 18,6 puntos porcentuales por encima de lo registrado el año anterior. Asimismo, el 59% de las empresas creen que se aumentará sus ventas para esta época. Gran parte de la expectativa se centra en el consumo de los hogares, recursos claves para mover la economía. Según fue desarrollo de la confianza del consumidor, del valle es una de las que más ha repuntado en el país. Adicionalmente a esto, la tasa de desempleo para el trimestre que cerró en agosto se situó en 10,8%, es decir, en 1,3 puntos porcentuales menos que hace un año atrás. Clarivet Molina, gerente de SICAN, gremio que agrupa productos de calzado, expresó que está dando todo para tener un buen remate de año. Por ejemplo, en diciembre del año pasado se reportó un alza en el gasto del calzado de 8,6%, la cifra que espera mantener. Asimismo, solo en vestuarios los vallecaucanos gastan en diciembre más de 80 millones de pesos. Los representantes de los gremios y empresas de la ciudad exponen sus expectativas. Desde hoy, primero de octubre, la policía queda autorizada para decomisar las dosis mínimas de marihuana, cocaína, heroína y otras drogas sintéticas. Además de ello, el presidente Iván Duque firmó el decreto que busca reducir el incremento del consumo de sustancias psicoactivas en nuestro país. El presidente Iván Duque firmó este lunes el decreto a través del cual la Policía Nacional tiene la facultad para decomisar la dosis mínima de drogas que entra en vigencia este primero de octubre. Abro comillas. Este es un decreto que le da las herramientas a la fuerza pública para destruir la droga en las calles de nuestras ciudades. Cualquier dosis, por supuesto, cierro comillas, dijo el presidente tras firmar el documento. Según el presidente, el decreto deja en firme lo reglamentado en el Código de Policía para evitar que las drogas ilícitas afecten a los menores de edad. El decreto contempla que a quienes se les encuentre todo tipo de droga deberá demostrar que es adicto o dicha dosis será destruida. También podría tener lugar un proceso contra el portador que significaría el pago de 208 mil pesos, multa que establece el Código de Policía. Quien porte cantidades mayores será judicializado. No se trata de llevar a la cárcel al consumidor, sino al jíbaro, puntualizó el presidente. Veamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas y también la rotación de Twiki Placa para la ciudad de Cali para el día martes aquí en CNC, el enlace de las noticias. Y es momento de darle paso a la información internacional con Ingrid González. Gracias Oscar. Hemos llegado a la información internacional en CNC Noticias. Le damos la vuelta al mundo en 13 escalas. Iniciamos en Indonesia que ha sufrido la devastación y la muerte de muchas personas tras el fuerte terremoto y posterior tsunami que ha dejado hasta el momento una cifra de más de mil personas fallecidas. El balance de fallecidos en el terremoto y el tsunami que golpearon el viernes la isla de Indonesia ascendió a unas 1.032 personas contabilizadas hasta este domingo, después de que los servidores de rescate encontraran a nuevas víctimas entre los escombros de la ciudad devastada de Palu. La jefatura de la Policía Nacional fue encargada de informar sobre el aumento de víctimas mortales de 832 a 1.203. Sin embargo, advirtieron que se espera que la cifra de muertos aumente aún más y es complicado el panorama para que el equipo de búsqueda y rescate que ha tenido problemas para llegar a las comunidades más remotas. La mayoría de las víctimas se registraron en Palu, una ciudad de 350.000 habitantes, en la costa occidental de la isla de Célebres, según la Agencia de Gestión de Desastres. Pero las autoridades y las ONG se preocupan también por la situación en la región de Donglak, más al norte. Y ahora es momento de trasladarnos hasta Japón, que ha vuelto a ser golpeada por un tifón que hasta el momento ha dejado dos personas muertas y cientos de heridos. El nuevo tifón, el número 24 de la actual temporada, tocó tierra en el oeste de Japón hacia las 20 horas del domingo y comenzó a castigar a la capital cerca de la medianoche con lluvia y fuertes vientos. La mañana de este lunes en Japón, sin embargo, Tokio amaneció soleada y el tifón Krami ya se estaba alejando hacia el noreste del país en dirección al Pacífico, con una velocidad de 95 kilómetros por hora, vientos de hasta 126 kilómetros por hora y rachas de hasta 180 kilómetros por hora. De acuerdo con datos reunidos por la agencia japonesa Kyodo, un camionero apareció en la localidad occidental de Totori por un derrumbe y un hombre apareció ahogado en un río de Yamanachi, al oeste de Tokio. También está desaparecida una mujer de 60 años que fue arrastrada por un canal de riego de Miyazaki en el sureste del país. El tifón Krami obligó a cancelar más de un millar de vuelos en todo el país y para este lunes están anulados 220 vuelos más. Y para terminar nos vamos hasta Norteamérica, en donde los Estados Unidos y Canadá lograron llegar a un acuerdo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó el marco del acuerdo con Canadá para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dijo una fuente familiarizada con la decisión. Las dos naciones llegaron el domingo a un acuerdo para actualizar el Tratado y mantenerlo como un pacto trilateral, incluyendo a México, antes de que a la medianoche venciera el plazo para remozar el pacto que data desde 1994, dijeron fuentes en ambos países. Como parte de cualquier acuerdo, Canadá parece encaminada a ofrecer un mayor acceso a su mercado lácteo altamente protegido, como lo hizo en pactos separados con la Unión Europea y las naciones del Pacífico. Los grupos empresariales estadounidenses se oponen a convertir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en un acuerdo bilateral, porque las economías de los tres países se han entrelazado estrechamente desde que el pacto original entró en vigor en 1994. Y así nosotros terminamos la información internacional. Vamos a una pequeña pausa comercial y al regreso a toda la actualidad deportiva. En CNS Noticias, feliz noche. Soy Yuli Sánchez. Un accidente me provocó quemaduras en manos y rostro. He tenido dos cirugías reconstructivas. Mi motivación es lograr llevar una vida normal y con la ayuda de Dios y del HV voy a lograrlo. Desde la gobernación están salvando al hospital y el hospital sigue salvando vidas. Trabajamos de corazón para salvar el HV. Gobernación del Valle del Cauca. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario. Gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada. Un televisor prendido que nadie veía. Un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume sólo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros. En sólo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Restaurante Come Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114 o al 315-325-2041 Palmira. Pañatón 2018, unidos para ayudar. En agosto, septiembre y octubre, dona pañales para niños y adultos. Centro de acopio, despacho gestora social, primer piso, alcaldía municipal. Cierre campaña, viernes 19 de octubre, 9 de la mañana, Parque Bolívar. Únete con este gesto de amor por los niños y ancianos de nuestra ciudad. Invita a María Esther Huendica, gestora social. Por Palmira, vale la pena invertir. CNC, a través de las redes sociales, te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. O mira nuestra señal en vivo por www.masificar.com. Naces. Cosas de tu niñez. Disfrutas con tu familia. En los momentos difíciles que se presenten en la vida, usted puede contar con nosotros. Funeraria Palomino. Sala de velación. Pensiona Suad y pensionados del Seguro Social. Carrera 28, número 4038. Teléfono 272-8046. Funeraria Palomino. Desde 1934, al servicio de los bandiratos. Y es momento de conectarnos con la información deportiva. Un destacado voleibolista, Vallecaucano, logró imponer su nivel y se convirtió en el actual campeón de la categoría líbero de esta disciplina deportiva. Tenemos sus declaraciones tras este triunfo. Mi proceso comenzó a los 11 años cuando el profesor Jair y la profesora Sandra me lloraron a la institución del Ignacio del Pacífico, donde el profesor Gabriel Aldana y el profesor Jonathan Cataño. Y pues allá comencé mi proceso en la categoría mini. Y pues comencé a ir a torneos con la categoría a la pony voleibol. Fui a dos pony voleibol. Quedé me ver jugador de una. Y pues gracias a eso, mi proceso fue avanzando, así sucesivamente. Y pues he jugado tres super-te intercolegiados. El año pasado, en la final nacional de intercolegiados, me convocaron a la selección Valle para el torneo infantil de Interligas. Entonces, eso fue en octubre el año pasado, entonces fui al torneo de Interligas. Y gracias a mi desempeño, tanto como el torneo de Interligas, como en el torneo sudamericano en Bolivia, me convocaron a la selección Valle Menores, como líbero. Lo cual, pues el torneo fue en abril 23. Tuvo un buen desempeño y pues gracias a eso me convocaron a la selección Colombia. Tuve la primera concentración, que fue como en junio, a principios de junio. Me fue muy bien, gracias a Dios. Y pues ahorita, el 11 de septiembre, fue la segunda concentración. Y habían dos líberos, éramos otro y yo. Entonces, era uno de los dos. Y pues gracias a mi desempeño, gracias a mi dedicación, esfuerzo y disciplina, pues que yo, gracias a Dios. Y pues en el torneo, un nivel demasiado, demasiado alto. Una cosa es verlo por televisión, otra cosa es hacerlo, vivirlo, sentirlo, la pasión, la bulla de la gente, todo. Y pues, gracias a Dios que amamos de terceros, clasificamos al mundial. Y pues gracias a mi desempeño en el torneo, me deprimieron mejor libre del torneo. ¿Y qué proyectos vienen ahora para ti? Pues mis proyectos ahora, en el deportivo, pues como clasificamos al mundial, entrenarán más fuerte cada vez. Y dentro de un mes, estoy convocado a la preselección juvenil, que es sub-21, que el torneo es en Argentina-Bariloche. ¿Y cómo te vas a preparar para esos torneos? Pues en la liga del Valle nos preparan, pues, de acuerdo al torneo, al contrincante, pues, a las expectativas de los jugadores contrarios. ¿Qué le quieres decir a los jóvenes que, como tú, pues, les gusta el deporte, alguna disciplina? No, pues yo les digo que, como todos, empezó con un sueño, porque, pues, para todos es como que, ay, qué rico ser Selección Colombia. Y pues, gracias a Dios yo lo puedo vivir, y pues les digo que uno nunca puede dejar de soñar, porque por ahí empieza todo. Por ejemplo, yo, los invito a ustedes de que empiecen a entrenar, por ejemplo, con el profesor Jonathan Cataño, de 2 y 15 a 3 y 15, en la institución gimnasio del Pacífico, con él. Porque él es un muy buen entrenador, y con el profesor Gabriel Aldana, en el Coliseo Ignacio Echeverry, con... Hay infinidades de cosas que ustedes pueden ejemplar, ayudarse para utilizar este maravilloso deporte. Un club de patinaje de la ciudad de Tuluá está poniéndose a punto para clasificarse en un ranking departamental. Los patinadores zulueños se preparan para medirse y superar sus propios logros en la competencia que se avecina. Hace apenas mes y medio se terminó la última parada, la quinta parada del ranking departamental 2017-2018, culminando nosotros como campeones, gracias a Dios, con la deportista Carol Biafra en categoría de 8 años y a nivel general como club. Los deportistas tienen varias categorías por edades y se comportan como unos verdaderos gigantes de esta disciplina. El promedio de deportistas es más o menos de 150 deportistas, en categoría novatos van a participar 12 deportistas para el ranking, y pues más o menos en el grupito de escuela hay un promedio de 90 a 100 deportistas. De estas deportistas ya hay varias que se destacan. Bueno, hay varias niñas, un niño también, hay deportistas muy buenos, entre ellos está Ana María García, Miguel Ángel Carrillo, Carol Biafra, y pues para unos niños es primera vez que van a correr, y son muy buenas, vamos a ver qué tal nos va, vamos a ver de pronto el primer campeonato de ellos a nivel departamental, cómo responden, esperamos a ver que todo sea positivo. Después del ranking departamental, se darán un tiempo de reposo hasta nuevas convocatorias. Y con esta información de momento culminamos con los deportes. Al regresar a la siguiente pausa para comerciales, esperen la parte final de esta emisión de CNC, el enlace de las noticias. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria creolla a la carta, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Antes de la llegada de la Gobernadora del Valle, se cerraron tres hospitales departamentales, Palmira, Buenaventura y Cartago. Con la llegada de la Gobernadora, ella se comprometió a no cerrar más hospitales del Valle del Cauca. La Gobernadora que ha hecho en el transcurso de estos casi tres años, es invertirle recursos para poder que los trabajadores estemos hoy al día y que se vea en infraestructura en los hospitales. Y estamos reconociendo la labor de la doctora Lilian Francisca. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. En CNC Noticias cambiamos nuestra manera de contar los acontecimientos para hacer el enlace de las noticias. CNC Noticias, lunes a viernes, 8 de la noche, por CNC, tu canal. A gozar y a ganar, porque una vez más llega el Gran Bingo Pro Asilo de Ancianos. Rifas de premios en efectivo y la entrega de una bicicleta todoterreno. Gran Bingo Pro Asilo de Ancianos, sábado 6 de octubre desde las 3 de la tarde, en la carrera 28, número 3825. Con su aporte de 12 mil pesos, contribuye al sostenimiento del Asilo de Ancianos de Palmira. Mayores informes al 285-5670. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad. Tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores. Acérquese a nuestras oficinas en el edificio Los Coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente. 284-4265 y 284-4272. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA. Servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases. Con un tiempo de solo 10 minutos para la revisión. Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad. Calle 42, número 34B63. Versalles, jornada continua de 7 y media a 6 de la tarde y sábados de 8 a 3 de la tarde. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA. El mejor servicio exclusivo para su moto. Restaurante Come Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114. O al 315-325-2041, Palmira. Y antes del cierre de nuestra emisión les presentamos una segunda cápsula informativa de su cable operador Legón Telecomunicaciones. ¡Gracias! 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 Hola a todos y todas. Bienvenidos a nuestro espacio. Sí, a las cápsulas informativas del Evoque de Comunicaciones que día a día te acompaña con múltiples cables de televisión y servicio de Internet. Nuestro león es un mundo sin fronteras. Es por eso que encontrarás que no tenemos límites para contarte noticias sobre temas variados que nos unen. Hemos hablado de niños, de actividades, pero esta vez los protagonistas de la pasarela serán nuestros abuelitos. ¿Sí? Una pasarela llena de emociones donde la nuestra mayor fue y gobernada. Legón Telecomunicaciones en su búsqueda de unir familias quiere decirte que ellos merecen todo nuestro amor, atención y servicio. Nuestros abuelitos merecen siempre la mejor calidad de vida, la pronta atención médica, el cuidado. No es tan difícil escucharlos, aprender de ellos, valorarlos y reír con ellos. También tienen sentido del humor, porque son más que nuestros ancianos. Son miles de historias y experiencias y qué bueno es compartir con ellos. Como fue la ocasión en la ciudad de Pereira donde encontramos que en el marco de las fiestas de la cosecha se realizó un reinado del adulto mayor. Donde risas, premios, amor y atención fue lo que recibieron nuestros abuelitos. Donde risas, premios, amor y atención fue lo que recibieron nuestros abuelitos. Segunda princesa y tercer princesa. 150 mil pesos para cada uno antes de él nos hacemos el siguiente resumen con los hechos más importantes del día Autoridades lograron la captura de alias El Indio acusado de abusar sexualmente de menores de edad en la capital vallecaucana Fue asesinado el jugador de Orso Marzo Leider Ortiz en Caloto, Cauca El Onceno Palmirano lamenta esta sensible pérdida Barrio Nuevo recibió obras de refacción en sus vías El alcalde de Palmira las entregó de manera oficial este fin de semana Comunidad de El Bolo San Isidro desde el domingo disfruta de las luminarias en sus polideportivos Aumenta más de 1.032 la cifra de muertos por el terremoto y tsunami que azotaron Indonesia Y en los deportes un destacado voleibolista vallecaucano se convirtió en el actual campeón de la categoría líbero de esta disciplina deportiva Y de este modo hemos llegado a la parte final de esta emisión en CNC El Enlace de las Noticias Como siempre agradecemos que hayan estado con nosotros y les invitamos para que nos sigan acompañando durante toda esta semana y por supuesto mañana martes a partir de las 8 de la noche A todos les deseamos un feliz y merecido descanso Muchas gracias 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 Gracias